Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé el que fue el reprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía entonces vemos aquí que que Pablo había enviado a Tito con dos objetivos dos propósitos a cumplir dos y estos dos propósitos son de hecho son muy importantes debido a que debido a que Pablo parece detectó algo que estaba ocurriendo en esa región en el cual por esa por ese ese problema por decir algo por esa situación Pablo envía a uno de sus discípulos a solucionar un problema y aquí ahora en esta carta le recuerda a él a Pablo a Tito la causa por el cual él fue enviado allá a solucionar a establecer a solucionar lo deficiente el problema que estaba que había problemas de eficiencia había problemas ahí como dice aquí él para que corrigieses lo deseficiente que la número uno el problema que había ahí había algo que que no estaba bien el cual motivó a ser enviado Tito a él y número dos también le dijo el otro objetivo el cual era que estableciese ancianos en cada ciudad wow mi hermano